Candidatos del Partido Acción Nacional firmaron una serie de compromisos con integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte. Entre ellos, incrementaron un 10% el presupuesto para esta materia. Así lo firmaron el candidato a gobernador Miguel Ángel Martínez Espinosa y los abanderados a las presidencias municipales de Zapopan y Puerto Vallarta, José Antonio de la Torre y Saúl López. Todos panistas. Melén Vázquez, coordinadora del Observatorio, detalló de qué se trata la agenda Yo me muevo Jalisco, integrada por siete ejes. Incluye desarrollo urbano, transporte público, seguridad vial, gobierno abierto, entre algunos otros. Lo más importante de la agenda es crear compromisos tanto al candidato a gobernador como a diputaciones locales, presidentes municipales y hacer que firmen estos compromisos y lo asuman. Los candidatos panistas coincidieron con la agenda que diseñaron 34 organizaciones de la sociedad civil. Melén Vázquez afirmó que los candidatos de otros partidos también se han acercado a firmar con ellos, excepto el PRI, el PRD y Morena, que no han respondido. El candidato del PAN al gobierno de Jalisco, Miguel Ángel Martínez, dijo que estos ejercicios con ciudadanos deberían ser la constante en el gobierno estatal. Nosotros comprometimos a ampliar la inversión pública en materia de movilidad. Hemos dicho que parte del margen que tiene el gobierno del estado de Jalisco y que se usa para otras cosas, tendría que usarse aquí. Y dijimos, tenemos que ampliar del 6% que es el gasto de inversión pública, a un 16% que es lo deseable, para poder resolver, entre otras cosas, la movilidad. Esto significa alrededor de 16 mil millones de pesos en números redondos. Apuntó que el gobierno de Jalisco gastó de manera discrecional 57 mil millones de pesos por sobre ejercicios en este sexenio. Con eso, ya habrían construido dos líneas más del tren eléctrico urbano. Con imágenes de Gibran Albin, para Señal Informativa, Julio Ríos.